si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como anthony morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría matilde este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestir de oro muy buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo me disculpan porque estoy haciendo el vídeo sin sin presentarme señores o sea sin presentar mi rostro venimos del médico y hay un poquito de cansancio y mucho calor pero de todos modos lo importante es que estamos por acá quiero que sepan que hoy en la noche vamos a tener una transmisión en vivo que durará por lo menos una hora así que ya ustedes saben dónde vamos a atender sus inquietudes a responder sus preguntas así que ya ustedes saben en este vídeo le estaremos hablando algunos detalles con respecto al pago atrasado del programa superate algo que tiene que ver con tome piña guava y otras informaciones pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues haga de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado lo primero es que todavía faltan algunos suicidio que no se han depositado como por ejemplo pagaron los incentivos de educación superior pero no pagaron algunos bonos escolares también pagaron a la policía preventiva pero al dictado armado de la república dominicana entonces por otro lado también tenemos que muchos beneficiarios que le tocaba recibir pago en el mes de junio no le pagaron en el mes de julio a pesar de que si hubiera mucha gente que hacía mucho que no recibía pago y le pagaron ahora en julio incluso muchos pagos acumulado hubo tenemos entendido que esas personas que quedan de mayo abril y todos esos meses que no han recibido pago después del día 7 de agosto comenzarían nuevamente a pagarle valga la redundancia ojalá y ojalá y sea así que todo el que tenga pago atrasado pues que lo cobre que mucha gente que está esperando esas ayudas hay un tema hay un tema le recuerdo que tienen que suscribirse al canal todo el que esté viendo este video señores miren hay un tema que yo quiero hacer un comentario y es con respeto a tony peña guava recuerden que el listín diario hizo una investigación donde faltaba más de 300 mil boleta o tarjeta del bono navideño que ascendían alrededor de más de 500 millones de pesos que desapareció y no se sabe a cuáles instituciones o a qué mano fueron a parar ese dinero o esos bonos resulta que luego de que el listín diario había hecho esa investigación donde decía que los números no cuadraban me voy a explicar brevemente en el portal del estado figuraban todas las instituciones o figuran todas las instituciones con las cantidades de bonos navideños que recibían cuando le preguntaron a unas 17 instituciones que fueron las que las recibieron resulta que entre esas 17 instituciones habían alrededor de 11 que recibieron pero no recibieron completo o sea que le pelicaron la cantidad como dicen también hubieron instituciones que dijeron de manera escrita que no recibieron estos bonos ahora bien tony peña guava ahora de miente y saca un informe donde explica dónde se fueron todos los bonos que más adelante nosotros estaremos explicando o presentando algunas informaciones que tienen que ver con eso él explica dónde se fueron pero así es muy bueno después que está el problema que se descubre el problema usted se sienta en un escritorio en un escritorio y comienza a repartir porque al parecer a distribuir número porque solamente fueron número lo que repartió tony peña guava para que los números le diera y ahora yo me pregunto quién habló mentira si las instituciones o tony peña guava se lo dejó ustedes creen se lo voy a dejar para que me dejen en la caja de los comentarios ustedes creen que las instituciones que incluso lo hicieron por escrito hablaron mentira o fue el coordinador de políticas sociales que se inventó todo esto déjenme su comentario por otro lado tenemos señores miren para acá lo que dice dice banco central dice economía dominicana crece un 5 un 5.6 por ciento en primera en el primer semestre del 2022 o sea que lo que va de año del 2022 la economía dominicana creció un 5.6 por ciento y yo me pregunto donde en donde creció la economía en los bolsillos de quienes creció la economía porque en verdad que no se siente el crecimiento de la economía dominicana no se no se siente en el bolsillo de la gente no se sienta no se siente en los hogares en las cocinas de la gente departamento de muy grasa como dicen no se siente y es por eso que yo digo bueno por por tanta vana tanta baba así por tanta baba y y y tantos inventos que se han estado diciendo por acá en este gobierno es que muchos incumbentes se han estado aumentando el salario el salario como por ejemplo porque como la economía está subiendo la gente se se aumenta el salario el que puede verla miren eso yo se lo presenté donde sueldo de superintendente de banco se aumentó de 999 mil a 114 a 100 a un millón 145 mil eso fue el superintendente de banco entonces ahora viene por acá y y viene ahora señores este señor que es el de la pensiones señores también agarró y se aumentó este salió nuevo se aumentó de 559 mil casi 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 señores 600 mil se aumentó a los 700 a los 738 mil o sea estamos hablando que todos estos incumbentes se han estado aumentando 200 mil pesos señores cada incumbente de esto se han estado aumentando 200 mil pesos valga la redundancia pues señores esto fue todo por el momento quiero que sepan que vamos vamos a hacer un verdadero directo porque hoy no pudimos ni ahora ni en la mañana con dios mediante estaremos haciendo un verdadero directo a las 8 de la noche con muchas informaciones importantes chao se le quiere mucho y nos vemos en la noche atención señores si usted quiere eliminar las manchas barros o espinilla de su cara o de cualquier parte de su cuerpo utilice la crema a la serie 100% natural quien además tiene protector solar y un jabón para lavarse la cara rejuvenezca su piel y vea resultados positivos en tan solo una semana pero lo mejor de todo es que viene en diferentes tamaños para adaptarse a su residuo hacemos envío a todas las provincias del país y ya estamos en santo domingo san juan de la maguana llamas a san cripto va y la mata de farfán vendemos al por mayor y al detalle pero para aquellas personas que quieran emprender o tengan su negocio establecido que aprovechen esta gran oferta por la compra de tres docena de una onza se llevará totalmente gratis media docena y por la compra de tres docenas de dos onzas también se llevará media docena gratis para la gente que quiera vender y emprender no